En el video de hoy te voy a mostrar cómo hicimos para viajar gratis por Argentina y cómo vos también podés hacerlo. Este video lo vamos a dividir en tres partes. Primero, la investigación. Vamos a ver cómo conseguir posibles sponsors. Dos, vamos a ver cómo se arma una propuesta. Y tres, vamos a ver cómo fue toda la coordinación y el itinerario que hicimos para este viaje. Estamos en el parque con pasajeros de Dreadmark y con asientos de viajes. En el día de hoy me encuentro en Salta. Estamos haciendo un viaje de creación de contenido para un par de marcas. Lo estamos haciendo con Juan, con Lean y con Royce, que también tienen canal de YouTube y tienen cuenta Instagram que se las voy a estar dejando por acá. Junto a ellos tres decidimos viajar al norte argentino para conocer y para crear contenido. De esta manera conocemos a Lemon Cash, que es una empresa bastante joven que hace muy poquito sacó su tarjeta prepaga en la que puedes pagar en cualquier lado que acepte en Visa con criptomonedas. Así que pensamos, listo, les podemos hacer una propuesta en la que vamos a viajar a un lugar muy lejano y vamos a usar 100% esa tarjeta para ver si funcionaba y obviamente mostrarlo en video y hacerle publicidad. Así que el plan consistió en que Juan se iba a encargar del alojamiento, Lean iba a encargarse de hablar con Lemon Cash y ver qué era el contenido que querían hacer, etc. Royce iba también a encargarse del alojamiento y de las excursiones y yo me iba a encargar del transporte a ver qué alquiler de autos se copaba y se quería sumar a este viaje. Así que ahora es cuando vamos a hacer la investigación de posibles sponsors. En esta etapa estuvimos enviando un montón de mails a hoteles, a lugares que alquilaban autos, a excursiones, a bodegas, de todo. Siempre aclaraba yo, es como, bueno, ofrecer más que nada fotos porque es más simple y también a ellos les dura más porque son más publicaciones. Creo yo que lo mejor es apuntar como perfiles que sean no tan improvisados, que tengan como un contenido estético más o menos copado. Realmente valoran y saben lo que es contratar a alguien para hacerle material. Saben que contratar a alguien lleva un gasto y que lo pueden cubrir con intercambio, un canje, digamos. Algunos hoteles nos dijeron que les copaba la idea, les gustaba mucho la propuesta, pero tenían totalmente ocupados los días en el que nosotros íbamos a viajar. Ahí ya aprendimos que en lo que es hoteles tenés que mandar mensaje con anterioridad y no una semana antes porque es como, es muy probable que todo esté ocupado. Lo primero que tenemos que saber es la diferencia entre una propuesta y un presupuesto. En un presupuesto ya hicimos contacto con el cliente y ya sabemos lo que tenemos que poner o por lo menos ya deberíamos saber lo que tenemos que agregar en ese presupuesto. A diferencia de una propuesta en donde por lo general el cliente no nos conoce, no sabe quiénes somos y tampoco sabe qué es lo que tenemos para ofrecer. Por eso es necesario presentarnos en esa propuesta. Obviamente no hay una única forma de hacer una propuesta. Yo les voy a comentar lo que yo hago, lo que a mí me ha funcionado y lo que he aprendido a lo largo de estos años. Para mí toda propuesta debe estar dividida y debe contener estas cinco partes. Una introducción o presentación. Un problema. Nuestra propuesta de valor. Las ganancias y nuestro porfolio. En la introducción es necesario presentarlos. Como les dije, en esta propuesta el cliente o la empresa no nos conoce. Por eso es necesario decir quiénes somos, qué es lo que hacemos y en qué tenemos experiencia. No es necesario poner algo muy largo. No pongan su biografía entera. La verdad que al cliente no le importa quiénes somos, es la verdad. Así que tenemos que hacerlo lo más simple posible. Lo segundo es presentar el problema. Para esto necesitamos investigar un poco a nuestro cliente. Pongamos el ejemplo de un hotel. Si nosotros entramos, por ejemplo, a la página web o al Instagram del hotel, vamos a notar que esas cosas que están un poco más flojas pueden ser las fotos, puede ser que no tengan muchos videos o atacar un punto en particular que no se está mostrando o algún servicio que no está mostrando y atacarlo de ese lado. Para eso poder crearle una necesidad al cliente. Obviamente todo esto es necesario plantarlo de una buena forma. No le digan, che, vimos que las fotos que estás subiendo son una cagada. Porque generalmente eso cae mal. A nadie nos gusta que nos marquen los defectos. Sino que lo pueden plantear de una buena forma para destacar aquellos problemas que ustedes con el siguiente paso van a poder resolver. Una vez que ya tenemos identificado el problema, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Y cuál es la propuesta de valor que nosotros le vamos a entregar al cliente? Para eso hay que ser súper específico en qué es lo que vamos a hacer, en cuánto tiempo y cuáles son los entregables. Incluso también pueden poner ahí cuántas correcciones después del entregable va a tener el cliente. Cuánto mayor detalle va a tener eso, menos dudas se va a generar después. Así que sean bien específicos en lo que van a hacer. Por ejemplo, si ustedes notan que le van a vender un video a un cliente, bueno, ¿cómo va a hacer ese video? Pónganle ejemplos de cuántos segundos va a hacer ese video, cuántas correcciones va a tener, etc. Cuanto más puntuales sean, mejor. El paso número 4 es establecer las ganancias. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener a cambio de la propuesta de valor que hablamos anteriormente? En este caso puede ser dinero o puede ser a modo de canje. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, con un hotel, podemos establecer que nosotros vamos a hacerle contenido a cambio de 3 noches en un hotel para tantas personas. Para esto es lo mismo, sean específicos. De cuántas noches quieren, con cuántas personas van a ir, o para cuántos van a hacer ese hospedaje, si va a hacer una estadía, si va a incluir desayuno o no. Sean súper específicos en todo eso. Y no tengan miedo en hacerlo. Mándense. De última, si el cliente está interesado, les va a decir que sí, o a lo sumo les va a negociar. Pero pongan lo que ustedes pretenden a cambio, obviamente, de lo que van a plantear y que sea razonable. Y el último paso es presentar nuestro portfolio. Acá, a diferencia de un presupuesto donde no mostramos portfolio porque el cliente nos conoce, tenemos que mostrarle al cliente qué es lo que somos capaces de hacer. Y para eso basta simplemente con un link. Puede ser nuestra web, puede ser el link a un video. Y manden algo que esté relacionado puramente a lo que están buscando. Si vamos a mandarle a un hotel, mándenle videos que hayan hecho de distintos hoteles. Pueden mandar un video de un viaje o algo de real estate. O algo que esté relacionado a eso. Por ejemplo, no manden fotos o un video que le hicieron a su prima en un cumpleaños de 15, que por más bueno que esté, no va a tener nada que ver con lo que están buscando. Así que sean específicos en mandar algo que al cliente le pueda llamar la atención y lo vea que lo puede reflejar en su negocio. Así que este viaje estuvo sponsoreado por Lemon Cash, Wicuna, Hertz y Bodega El Esteco. Los quiero animar a que empiecen a enviar sus propuestas a las marcas. La verdad es que nunca fue tan fácil enviarle una propuesta a una marca ahora actualmente. Hace unos años era muy complicado, tenías que tener contactos, tenías que comunicarte con una agencia. Y ahora lo único que tenemos que hacer es enviarles una propuesta por mi mensaje directo de Instagram. Y a los dos días, tres como mucho, ya te están contestando. Y nada, invitarlos a ustedes a que corran a Argentina porque está muy lindo. Y segundo, si a ustedes son grabadores de contenido, fotografía, video, lo que sean, no duden, no tengan miedo de mandar a las marcas porque nada, si hacen contenido de calidad no importa el número de seguidores. En los primeros días, Juan y Royce se encargaron de hacer video horizontal, 100% video horizontal. Yo me encargaba de los videos verticales y reels. Lean, como era el protagonista de nuestros videos, se encargó un poco de todo, sacó fotos. Y a la vez hacía vlogs diarios. Y también les dejo el link por acá por si lo quieren ver. Filmó básicamente todo el viaje. Nos pasó de todo. Royce le lastimó la pierna, estrellamos el dron, tuvimos que ir a buscar el dron. No lo encontramos, nos perdimos. La guía vino a nuestra ayuda. Ella lo fue a rescatar, encontró el dron, nos lo trajo de vuelta. Yo tuve que escalar toda la montaña totalmente descalza porque tenía unas sandalias con plataformas. No sabía que íbamos a ir a una montaña, solamente pensé que íbamos a ir a una bodega, entonces dije listo. Después bajamos la montaña, todo bien, nadie se lastimó. Y cuando bajamos encontramos el auto y el baúl totalmente abierto con todas nuestras cosas. Con las Mac, con el dron, con todo el equipo, no sé cuántos miles de dólares habían ahí. Y el baúl estaba así, totalmente abierto, por tres horas. Sí, le voy a dejar a Leán para que lo cuente porque es increíble que nos pase esto, ¡increíble! No, yo estoy seguro que dejé cerrada, para mí se abrió. Para mí no, me fui y me apreté el botón de la llave sin querer. Sí, tres horas y... No, para mí toqué el botón sin querer cuando me tenía un bolsillo y ya estaba mirando para allá. Es lo más probable. Y bueno, tres horas y todo el material ahí. Ahí me agarré un micro de un cuarto cuando... A ver, yo cuando lo vi, aparte, se dio vuelta y me miró mi hijo. No, te dije, chau, man, chocado. Bueno, para que vean que Salta es seguro, chicos. Y abajo tiene el número de chicos para poder ir a la guía. El techo es normal, le dejamos el baúl para más seguridad. Este viaje fue una aventura. La pasamos muy bien, por lo menos yo la pasé increíble. Conocimos gente muy buena, la gente de Salta, la gente de Jujuy, gente muy buena. Así que te animo a que empieces a mandar propuestas, empezar a etiquetar a marcas, a hacer cosas para las empresas a las que a vos te gustaría trabajar. Empezar ahí a hacer ruido en las redes. Es como decirle a la marca, hey, existo, hago tal contenido. Y si lo necesitan en algún momento, saben que acá estoy. Así que eso fue todo por el día de hoy. Si les gustó ya saben qué hacer, darle like, compartirlo, suscribirse. Si les queda alguna duda, tienen alguna consulta, también pueden comentarlo acá abajo. También les voy a estar dejando el link de los chicos para que los vayan a buscar en YouTube y en Instagram. Que tienen contenido muy bueno. Y ellos también hicieron un video de este viaje en Salta con una perspectiva totalmente distinta. Así que también se los dejo acá abajo para que lo vayan a ver. Y eso fue todo por este video y nos vemos en el próximo. Chau. Estoy pensando seriamente si lo voy a usar todos los días de mi vida. Lo estoy analizando porque acá en Buenos Aires nadie usa sombrero y llama un poco la atención. Así que estoy viendo si lo uso, si no lo uso, no sé. Comenten acá si les copa el sombrero con un emoji de sombrero.